Subtitulado por Jnkoil Como la que se llamaba Bueno, ya pido, nadie le importa ¿Por qué pido tanto? Veamos esta cara Yo era que vi un video de cómo se hace mierda la cara al ver de cierto ángulo ¿Y por qué hace eso el cerebro? A ver Bueno, ya Ay hijo de puta, esto da miedo Bueno, ya, vamos a Vamos a darle otra oportunidad a los baños A ver Baños, toma 8 A ver, no No Cobre Acá hay luz Eso es bueno Eso quiere decir que Acá hay sangre, acá hay sangre Espera, ahora veo Cobra, bueno Lo mejor hasta ahora supongo Jessica, Jessica Jessica Y ahí dice Jessica al revés Así Así La J está al revés Jessica, 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 Jessica A Así Las mismas cosas pero en el otro lado Y ahí dice, Yes Pica O Yespila Jespila Bueno, ok Todavía no sé cuál es su nombre Bueno, ok ¿Por dónde tenemos que ir entonces? Ah, mira Estaba cerrado A ver Otro Jesus Christ Ojalá toda mi vida me empiece a perseguir por el karma Chao, mira Padre Apu Esos ojos parecen photoshopeados Y ahí está Esa es el que pienso que es el padre Knot Knot O este también puede ser Pero este tiene más parecido O este Es un generic fat man Pero realmente apuesto por este Ah, pero ahí no está su nombre Ah, está su nombre Y por acá no está su nombre No, tampoco Bueno, ya Se puede ser el logo del Country Club y todo Ya, a ver No, no, no No No, no No Pero por qué tiene un coso este Para vigilar hacia el lado Wow, 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 wow Ok Ok, ok No tengo salida Por ahí sí No tengo salida A ver Por ahí sí me escondo acá Ah que Mira, mira Un cien pies parece Ah, bueno Por motivo de gameplay si me conviene tener este gestal Ahora, ¿por qué no se ve el resto de la sala? Se ve como homosexual ¿Por qué es sexual? No sé Vamos a recargar esta Ok, vamos a ver la situación Bueno, es imposible prácticamente ver la situación Así que vamos a tener que morir una vez o algo así ¿Por qué no se gatora ahora? Vamos a venir por... ¿Por acá? Pensé que iba a ser uno de esos pasillos que no terminaban Por acá me va a perseguir el tipo Sería interesante. ¿Por qué hacen tan laberíntico lo del librerío? Ahí estaba, ahí estaba Eso fue bueno porque no tenía afecto luego del sonido Era Core Sin salida Por acá era que estaba Por acá Sí, Core, esto está bueno Sí, Core, esto está bueno El hecho de que sea una librería lo hace mejor No sé por qué Ok, batería Esto es ya estúpido La cantidad de... Ok, me va a perseguir, ¿verdad? Yo debería correr ahora Ok, no veo Demasiado estúpido ya los laberínticos Así a veces hay cadáveres de niños En tiempos normales A ver Otra vez Creo que sé por dónde ir Por acá Eso me cago demasiado grande Fue un humito nomás pero me cago A ver Porque no hay efecto de sonido Porque no hay efecto de sonido Me digo que me asusta más cuando no tiene efecto de sonido ¡Ahí está el humo otra vez! Ya ¿Qué pasa si sigo esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Me marca el camino o me marca dónde no es el camino? Parece que ha desaparecido ya Me indica que está spawneado o no está spawneado Ah que estoy cansado Tendría que quedarme un rato parado ¿Por ahí desapareció? ¿Si? ¿Desapareció? A ver ¿Una decisión? Ah no Ok Ah hijo de puta ¿Me vas a acordar una vez era que...? Ah hijo de fe La historia Fe y la historia ¿Me vas a acordar una vez era...? Tengo un video de mi De yo jugando Siendo un bebé En una habitación llena de ropa Así Llena de ropa tirada Así Sin sentido Sin sentido Era estúpido ¿Hay algo para interactuar acá? ¿No? ¡Ah! ¡Está venido! ¡Está venido! A ver ¡Está venido! ¡Está venido! Me asusta más de lo que... Me asusta el monstruo Al día ¡Está venido! ¡Está venido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papá! ¡No quiero correr! Quiero quedarme a ver un rato esto Pero voy a mirar hacia atrás por si me persiguen Sigue. ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Dónde está? ¡Hasta! 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 Estos son los tipos árboles, o sea que estamos otra vez acá. Los tipos ramitas. ¿Dónde está? ¡Mira ahí! ¡Hijemil! ¡Mira ahí! Vamos a arrastrar esto porque me deja arrastrar. Mis brazos son extrañamente largos acá. Y vamos a poner... ¿Dónde? ¿Acá? Supongo. Vamos a pasar por acá. Ahí está. ¿Listo? ¿Por qué vengo por acá si por acá estaban los hombres ramitas? No sé. No sé. Esto parece muy final ya, gente. Parece que estamos terminando el juego. Estamos en las partes finales del juego. La arranca penes nomás la estoy extrañando. Medio que la estoy extrañando. Creo que me están persiguiendo pero no estoy seguro. Por las dudas me voy a apurar un poco. A ver. Ok. Vamos a hacer el... Ahí está. Pila. Excelente. Podemos ya cambiar la pila esta por la otra. Y hay una nota ahí. O sea que no me están persiguiendo en realidad. Ok. Si hay una nota entonces... Eh... A ver. Ahí fue. Ahí tenés para leer. Si querés. Me voy a acercar un poco más. Ahí está. Creo que no se puede... Ahí está. Ese hijo muere. Bueno. Esto creo que es importante. Estaba hablando de un hijo. A ver. Tuvo muere muchos hijos. Ajá. Eh si. Con todo lo que era así. Como a quinceañeras seguramente alguno han quedado con... Con mini noct. Con noctit. Eh... No. Está contando una historia. Tobiti. Baruk. Jeremías. Azaria. Susana. Manasés. Macabeos. Porque si me adoráis. Pero os alejáis de misereas. Como el padre que le corta las extremidades a su hijo. Para amar lo que le queda de él. Y ese hijo morirá. Y yo lo odiaré como una... Como asesino de la pobre criatura. Y otra vez apreté otro... A ver. Ahí hay vidrio. O sea a propósito está el vidrio eso. O no. ¿No? Bueno. O es otro juego donde... Se te pueden detectar por pisar vidrio. Interactual. Ah. Está ahí nomás. No es necesario. Todo. Voy a... Cerrar. Por las dudas. No sé. Puede ser que sea necesario. Eh... Están arriba. O sea podrían agarrar y bajar en cualquier momento. Y ya está. Soy hombre muerto. Oh. Hombre hermoso muerto. Pero hombre muerto al fin. Sí. Ya. ¿Dónde tengo que poner? Acá. Estoy escuchando a mi izquierda. Un... Alguien parece que... Estás comiendo algo con dulce de leche. Ok. Mira. Eh... Hola señor pene. ¿Me vas a perseguir? ¿Me vas a perseguir o no? Ah. Bueno. Había otro señor pene al lado mío. Bueno. No sé que estaban esperando para reventarme pero bueno. 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 ¿Tiene alguna u otra forma de regresar a los hombres pene? Mira. FPS se me fueron a la mierda. Lo siento. ¿Por dónde? Ok. Y bueno. Que es que... No sé que pasó porque se me fueron a la mierda los FPS. Sorry. Y bueno. Tenemos un equivalente de los hombres pene otra vez. Excelente. Excelente. ¿Por qué excelente? ¿Por qué me... ¿Por qué me emociona ver pene? No sé. Pene conocidos. No es que me emociona ver pene... Cualquiera. Pene conocido tiene que ser. ¿Por dónde tengo que ir? Ah. Por acá. Escuché un... Un swing. Pero en cualquier momento no vamos a aparecer en el... ¿A qué? Levité un ratito ahí. Los veo detrás de mí. Los veo. El hombre de manos. ¿Y ahora qué? Ah, por acá. Ah, FPS. Dale por acá. Ah, no, por acá. Corre. Persecución de un tipo de monstruo. Persecución de otro tipo de monstruo. Ah, hijo de puta. Qué rápido me voy. No hay que ir. No hay que ir. Gente, esta es la oportunidad al fin del juego. Ah, que. Me está percibiendo todavía. Me voy a ir en el último. Ok, creo que me está percibiendo. Ah, que. Ahora vamos a mover hacia abajo a ver si nos persigue. Obviamente no va a perseguir, pero... Esto me parece que es una metáfora. Eso tenía que pasar, parece. Estoy confundido ahora. ¿Por dónde tengo que ir antes? Cargada por el mapa. Ahí está. Por ahí tengo que elegir una letrina especial o algo así. Quizás. ¿O me tengo que ir por otro lado directamente? No. A ver, vamos a ver si hay alguna diferente. Ah mira, por ahí me está dando una pista a dónde entrar. No, no nos da tiempo para elegir. Quizás hay que subirse en el inodoro para que no nos vean los pies. Eso también puede ser. A ver. Quizás sea de solamente. ¿Se nos ve el que nos persigue acá? A ver. ¿No? ¿O sí? ¿No? No se nos ve. Parece que es invisible hasta que está bastante cerca de uno. A ver. Wow, ¿qué pasó ahí? Seguramente no se vio a 30 FPS, pero vi el baño de repente. Vamos a elegir esto. Así random. Y vamos a agarrar y vamos a saltar acá en el inodoro. Creo que estoy en el inodoro. No, estoy en el inodoro. Por ahí tengo que abrir. No, no tengo que abrir. No me dejo subirme al inodoro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ahí no tengo que moverme directamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me puso acá? Ok, el juego me ayudó directamente. Epa, menos mal que está abierto acá. Y bueno, al parecer tenía que esperar. Ah, por ahí abre de a uno las puertas. Y justo me fue en el último y no tenía a donde escaparme entonces. Ah, y esta otra vez. Just come. No eres evil, Blanca. Solo confuso. Y como me guardó un mal juego ahí porque... ...considero que yo ya había abierto una puerta. Algo así. ¡Ah, mira! ¿Quién es? Bueno. Un palino. ¡Ah, hijo de puta! Sí, son. A ver. Bueno, vamos a ver qué hay atrás. A ver. ¿No? Ah, mira. A ver. Este dice... Ahí... Yo voy a... Yo nunca voy a... Dejar... Dejarte... Ir. Ahí está. Nunca voy a dejarte ir. Ahí. No, no quiero coger eso. Ahí ya. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Me falta esto? No. No. Es imposible. No. Porque ahí está abierta. Por acá, entonces. Ahí está. Porque esas sillas me hacen impo... Para asomarte por el borde. No me puedo asomar porque... No hay nada. A ver. Eh... Para este lado. Yo supongo. Vamos a hacer un rappel, supongo. A ver. Eh... ¿Cómo era para bajarse? ¿C? Control. Ahí. Si estos son... No. No es... No es para turismo y todas esas cosas. Es para llevar cosas nuevas. Cemento, ponele. Eh... ¿Y ahora qué? Acá hay un pozo y... ¿Puedo saltar, supongo? Ahí está. Y acá... Ahí está. ¿Cuál es la explicación de lo que está pasando ahora mismo? Un fantasma, no malas. Magia. Ok. No me tires, por favor, señor. Esa. A ver. Va a aparecer lo que hay ahí. ¿No? Eh... Acá. Salta. 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 No. Ahí está. Ahí está. Hay que ir más al tramos. ¿Cuál es la situación acá? Bloodborne. Esca. A ver. Eh, eh, eh. Interactuar. Ok, puedo arrastrar eso. ¿De qué me sirve? Después vamos a ver. Quizás sea la primera forma de matar a un monstruo o eso. O no. O es solamente para abrir un camino. Me parece que es la segunda cosa. CHÁ! Otra vez es laización nota. Traseo. Muy pronto iba a ser para otra. Transición. De... Mi amor. Señor penemonito, le vamos a decir. Hay hijos de puta. Está lleno. Hay hijos de puta. Voy más rápido ahora, por él, arrastrándome. Señor pene monito, no me pegue. ¿Por qué tengo que estar agachado? No me parecía tan chico él. Cerra la huella. Ahí está, viene. Menos mal que sabía que había un cosa de estas para cerrar. A ver, no, quédate. Menos mal que eso si no me iba a poder salir. Imposible de salir ahora. Realmente no voy a poder caber por ahí. Esto está cerrado. Y acá hay dos cosas que no me sirven. Por acá me puedo tirar y suicidarme, pero prefiero seguir jugando el videojuego. Vamos a ver. Clic. Voy a dejar que siga. ¿Qué? ¿Qué está viniendo? Ah, por eso es esto. Para eso es esto. Wow, ¿qué pasó? Menos mal que sabía que iba a pasar eso. ¿Por qué estoy...? Wow. Wow. Los hombres pene salieron ahora. Ok. Dera. Parece que iba muy lento o algo así. Bueno, vamos a ver la animación de muerte. De estos. Que puta. PlayStation 2. ¡Vamos! Aca no puedo correr. ¿Aquí está? Saltando. Vamos a jugar el parkour, papá. ¡Papá! ¡Papá! Esa tech, papá. Esa tech de speedrunner. Estoy cansado. Corre. Guardando, dices. Así que ya me escapé. ¡Ah, no! No me escapé. No estoy en el mismo lugar. No hice un loop. Me parece que hice un loop. Ah, era todo para esperar al ascensor, parece. Ah, ya, ya. Tenía que dar toda la vuelta luego para el ascensor. Qué bien se ve esto, eh. No, no me digas que este último nivel es hacer las minas también. 40 metros. 40 pies, mejor dicho. No, no podés salvarla. ¡Lin! Ahí está. Esa. 80 pies, que no sé cuánto es la nota. Hagan la conversión, yo no sé. Es muy... hacia lo profundo de la... ¿A qué? Nos trabamos a casi 120 pies. ¡Wow! Y nos vamos. 120, 180, creo. 120, no sé. 200, 300. ¡Ay, pp! 400 leí. 440. 440 pies. Y seguimos bajando. Creo que tengo que salir un momento de que nos caigamos más. ¡Wow! Pero me sigo cayendo. Y este ya es muerto, ¿verdad? ¡What?! Este ya es muerto. ¡Gran puta! 800 metros. De pies. No sé cuánto es de 800 pies. Pero si es más de metro, está jodido de todo. Está muy, muy jodido. Y parece que vamos a seguir bajando. ¡Nora! Corre. Y el ascensor seguía bajando encima. Pero yo creo que vamos a seguir bajando nomás. Lo van a servir. ¿Por dónde voy? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, por acá tengo que irnos. Ok, yo no consigo... ¡Ah! Acá terminó. Acá terminó. Ahí está. Bueno, ojalá que el ascensor no se caiga en su lugar. Ahí está. ¡Ah! Bueno, mira qué casualidad. Podríamos haber estado media hora y no se iba a caer en el ascensor. Se decidió caer justo ahora. ¿Cómo salimos de una mina de 800 metros? Pies. Voy a buscar cuántos pies son los metros. A ver. Vos ya buscaste todo, Fernando. Pies a metros. Porque quiero... Realmente quiero saber qué tan profundo estoy acá. Un pie es... 0.3 metros. Entonces... 800 metros. Espérame. Calculadora. ¿Dónde está? Perdón por hacer esto. Me olvido, bro. 0.3... 0... ¿Qué pasó? Aquí estoy en la batería. Gasté toda la batería. 0. La gran puta. Yo no sé usar... Teclados. A ver. 0.3 por... 800. Sería... Estamos a 240 metros bajo tierra. A ver. 240 metros bajo tierra. No sé. A ver. A ver. No alcanzó el kilómetro. Un cuarto de kilómetro bajo tierra. A ver. Si es que hice bien el cálculo. Seguro hice mal. Algo hice mal. Así que hacerlo vos el cálculo. También. Y después... Decime lo... Lo mal que estaba. En los cálculos que hice. En serio un nivel de mina como en Resident Evil. No me voy a ir por donde llegó directamente. No. No me voy a ir por donde. Primero me voy a ir por acá. Porque parece un camino sin salida. ¿Verdad? No. No es un camino sin salida. Ok. Espera. Me voy a ir por el otro lado primero. O esto es una bifurcación de historia luego. Tengo que elegir si salvar a Link o irme por acá. No. Había una nota nomás. De Erascores. Capítulo 11. Ven que se va en reversa. Porque era... Recogí menos 13. Después 12. Y después 11. Porque Dios dijo que la carne de las bestias es vuestra. Pero solo para sacrificarla en mi honor. Incluso la carne de vuestra existencia. Ok. Vamos a ver si podemos salvar a Link. Hace mucho que no la vemos. Y tampoco al señor. Ay perdón carajo. Que me lamió la cara. Ah y el cura también. En el juego. Y el señor que me lamió en la cara. Y el cura es este... El grandote. El padre Snot. Ok. Eh... Transición veo. A ver. No eres malo, Blake. Solo confuso. Blake. Estoy tratando de ver qué cráneo de qué es esto. De un tucán parece. De un pájaro seguro. Bueno. Los pájaros no tienen un cráneo tan así. Bueno. Ya. Pero ya nos vamos a quedar a ese biólogo acá. No sos real. A ver. Go. Hija de puta. Van a jugar con mi... Con mi... ¿Cómo se dice? Eh... Claustrofobia. Pero... Con tal que sea un juego no más. Ok. 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 La cien... Ah, no. Todo esto es lo que tenía que grabar. No un titán! Chau... Titán colosal! Si es el titán colosal... No hay nada.